José Jacinto ¿Cuándo está la luna detrás de esos pinos? José Jacinto, no sé si usted alguna noche me ha confundido con un fantasma. Cuando la niebla es densa sobre la ciudad, yo camino, José Jacinto. ¿Qué suerte tuvo usted que perdió la razón, clamando a gritos por el único amor? Antes de haber sabido que ningún amor, absolutamente ningún amor, es infinito. José Jacinto, milanés, permítame poner este galán de noche. En la ciudad de Matanzas, a los catorce días del mes de noviembre. Junto a su nombre, José Jacinto. Junto a su nombre, José Jacinto. José Jacinto, no sé si usted alguna noche me ha confundido con un fantasma. Cuando la niebla es densa sobre la ciudad, yo camino, José Jacinto. ¿Qué suerte tuvo usted que perdió la razón, clamando a gritos por el único amor? Antes de haber sabido que ningún amor, absolutamente ningún amor, es infinito. José Jacinto. José Jacinto, milanés, permítame poner este galán de noche. ¿Qué suerte tuvo usted que perdió la razón, clamando a gritos por el único amor? En la ciudad de Matanzas, a los catorce días del mes de noviembre. Cuanto a su nombre, José Jacinto. Gracias por ver el video